Música Tenemos en la línea al director de la prensa, Luis Carriles, el periódico que dice lo que otros callan con los temas de la semana. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Adelante, por favor. ¿Cómo estás, querido Marcos Pineda? En este momento estamos acá disfrutando un calor de treinta y pico de grados, ¿verdad? Y para señas, Kutzamala es hoy una tercera parte de lo que debería ser y no se ve que vaya a llover y sí, nos estamos asando en vida. Oye, pero así como está de caliente el clima en la ciudad, también está de caliente el clima en la política, ¿no? Las corcholatas se están dando con Toño, ya empezaron con las guerras internas, a ver qué sale. Hay algo que le estoy llamando el efecto Marcelo, porque a partir de que él anunció con cierta anticipación que iba a presentar su renuncia, pues están sucediendo una serie como que todos quieren dar su madruguete de algún tipo, ¿no? Pues yo no sé, a ver, ¿cuántos madruguetes puedes dar en un madruguete? Uno, el primero. O sea, ya todo lo demás es consecuencia de, y lo que podemos decir hoy en día es que la mejor oportunidad que tenemos en la política mexicana es ver cómo ellas se van a destrozar entre sí. Deberíamos de sentarnos con una bolsa de palomitas y ver qué hacemos, ¿no? Porque se me hace muy raro. Bueno, mira, ya también lo mismo que decías, yo no creo que sea, como dicen, en política no hay nada gratuito, las coincidencias no existen, algo hay ahí, sepamos o no sepamos qué es, pero algo pasa, algo se acordó, algo se tramó, y estas cosas que han pasado, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, ¿no?, que se le empieza a ir la gente a la mitad del mitin, está raro, ¿no? Pues mira, ayer ocurrió algo muy impresionante, fue el monumento a la revolución se llenó de mantas y demás, y había un montón de gente y camiones y un desastre, ocho horas de desastre, tráfico, reforma, insurgentes, todas las invenciones al monumento a la revolución fueron un desastre. El tema es de que no iban ni en el discurso ni a la mitad y la gente se comenzó a ir, esto es un hecho. Y el segundo es que al parecer, por lo que alcanzamos a notar, mucha gente estaba condicionada, fue condicionada, fue como invitada a ir, su pena de que las cosas no fueran mejores en el futuro, con sus becas, con sus, ya sabes, ¿no? Entonces, de pronto, pues sí hay como una revisión del pasado de una manera terrible, ¿no?, con cosas que tú dices, oigan, justamente lo que vamos para que no ocurriera todo esto, ¿no?, todo lo que se, todo lo que pasamos en el 88 y demás fue para que esto que estás diciendo, esto que está ocurriendo, no volviera a pasar. En fin, yo creo que aquí lo importante es ver si de aquí a diciembre tenemos morena. O a ver cómo queda morena, ¿no? Mira, el presidente ha sido muy insistente en que no se dividan, ya se dieron cuenta que divididos les puede salir el chirrión por el palito, pero ellos mismos como que no ponen de su parte, ¿no? Además, la izquierda siempre ha tenido como que esa estigma, ¿no?, la maldición del divisionismo, ¿no?, las tribus, las corrientes, y parece que eso se enfila otra vez en el mismo sentido. Mira, a ver, el presidente dijo muchas veces que él no quería un partido, que él quería un movimiento, porque sabe lo que son los partidos, ¿no? Y ahora que necesita, y ahora que necesitan, este, una respuesta sólida, digamos, de la, este, de la, de la gente, una, a ver, yo no veo, yo no veo a Morena convertido en partido, lo veo convertido en movimiento, veo que va a pasar una balkanización enorme de las corrientes, y dudo mucho que el presidente, yo, y lo que sí siento es que al presidente se le fue de las manos la elección, y cada decisión que ha, que se ha implementado está peor que la anterior. ¿Por qué? Porque si resulta que ninguno de, que si resulta que de los dos candidatos reales que hay uno de ellos decide, decide irse por la libre, va a ser un desastre para el partido. Yo no sé si Morena, por ejemplo, vaya, va, lo que pasó en, en este, en Coahuila debería ser un ejemplo claro de lo que no tendría que pasar en un partido donde mandas a tus dos mejores gallos a pelearse entre ellos contra un gallo que es enormemente más grande, ¿no? El presidente no va a estar en la boleta, eso tiene que entenderlo. Si el presidente se mete a la boleta o a la elección, puede hacer que su gallo, que su gallo pierda por default en este, en el escritorio del INE, aunque todos los consejeros del INE sean sus, sean, sean sus, sus lacayos, aunque va a ser enorme la violación que hagan y entonces la elección es otra vez, vamos de nuevo y entonces sí ya va a ser todos contra todos porque no va a haber reglas, no va a haber poder humano que detenga a nadie. Eso es lo que tiene que entender el presidente, que la situación es el frente, no es tan sencilla como él pretendía, que el adelantar la sucesión como lo que hizo está costándole demasiado caro a la admisión pública porque además no tiene tantas fichas, se le están acabando rápidamente las fichas, no tiene cinco secretarios de gobernación en fila, no tiene cinco secretarios de hacienda, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, ahora mira, aquí veo como que dos escenarios, bueno pueden haber otros intermedios, pero dos escenarios muy generales. Ayer tuvimos una mesa de análisis político y uno de los participantes, un amigo politólogo, comentaba que si esto le salía bien al presidente y no se le disgrebaba, no había divisiones y lograba la unidad en este proceso sucesorio para la selección del candidato, tendría ahí representados, o sea, si se quedan todos, imagínate, tendría ahí a todas las huestes de un Monreal con la experiencia que tiene la administración, los cargos públicos, tendría ahí el tema de la representación, pues con las mujeres también la gente que lo quiere, a los ultras, ¿no?, representados con Noroña, los ultras que son los más radicales, a otro que representa más el reflejo de lo que es él, ¿no?, en su historia, un poco en su historia política, el hombre de confianza, o sea, si todos estos llegaran al final unidos, guau, sería un exitazo, pero está el otro escenario, con uno que se le salga el redil, quién sabe qué pasa con todo lo demás, ese efecto dominó. A ver, yo no sé, y voy a ser lo más honesto posible contigo, porque nos conocemos y porque somos amigos de tantos años. Dime una cosa, ¿cuándo la izquierda ha ido unida a un proceso? No, pues no, ni en los universitarios, ahí las izquierdas universitarias íbamos todos contra todos, 20 grupos, primero ganábamos el tiro, o sea, ganábamos la guerra y perdíamos las batallas, siempre la ocupación ha sido lo más difícil, por eso el presidente insiste en tener un movimiento y no un partido, porque lo que no quería era eso, la balkanización, y otra cosa, ¿en qué cabeza cabe?, y te lo pregunto a ti, digo, somos amigos de muchos años, ¿en qué cabeza cabe pensar que pueden caber, alguien que puede ser presidente con los tamaños, el conocimiento que tiene, por ejemplo, no estoy diciendo que lo vaya a ser, pero que lo vaya a ser Marcelo, ¿tú crees que Marcelo va a decir sí, sí, que vaya primero Claudia? Ojo, Marcelo le cedió a Andrés Manuel López Obrador la candidatura una vez, a Andrés Manuel, no es lo mismo Andrés Manuel que Claudia, perdón, y el presidente lo sabe, y sabe que el costo que puede pagar es muy, muy, muy alto, insisto, si llegaran a ir, si fueran a ir todos juntos, pues no, y me iría a los números, las huestes de Morena no son suficientes para ganar una elección presidencial, no lo son, ojo con eso, requiere forzosamente la participación de los otros partidos, y si no, échate un clavado al Estado de México, donde el Partido Verde Ecologista y el PT, solitos, le arrimaron 20 puntos, ¿no? Sin esos 20 puntos, habría quedado por debajo de la votación que logró Alejandra Moral, es simple y burda aritmética. Pues en conclusión, o logran, o logran, o logran, o logran la unidad, o de, porque esa es la otra, ¿qué tanto puedes tú como presidente saliente, con tu poder entregado, que es lo que está haciendo cuando, cuando tú adelantas la sucesión, cuando dice, entregas el poder, entrego la batuta. Sí, lo estás entregando, lo estás entregando, es muy simple, lo estás entregando y es muy simple, lo estás entregando, lo estás haciendo a un lado. Ni modo que después ya el ungido le diga, oye, ¿qué crees? Pues ya eres el ungido, pero sigo mandando yo, ¿no? Exacto, ¿y tú crees que Claudia, se llama más? Sí, sí, claro, sí, sigue mandando, no hombre, no, o Marcelo, no, claro que no, ninguno de los dos va, o sea, no puedes, tú siendo tu presidente, no puedes honrar ningún compromiso, que hayas hecho como candidato, el compromiso como candidato es uno, el compromiso como presidente electo es otro, y el compromiso como presidente, ya sentado en la silla, con todo en otro lado, es lo mismo. A ver, y déjame ponerte un ejemplo, muy pequeño, Martí Batras fue nombrado, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y claro, a Sheinbaum le dejó, este, dos pilas, dos llantitas, a la bicicleta de Martí Batras, una es, este, en finanzas, y la otra es en seguridad, ¿no? Hoy el Congreso de la Ciudad de México, le otorgó a Martí Batras, todos los poderes que requiere un jefe de gobierno, incluyen, remover funcionarios, ¿lo va a hacer? Pues, no sé, habrá que ver, y yo lo conocemos a Martí Batras de tiempo atrás, sí sabemos que amigos tiene, y amigos que conocen las labores de seguridad tiene, y amigos que están en labores de administración pública, también tiene, entonces yo no dudaría, que pues en un momento dado le estorban estos dos para hacer lo que él quiera hacer, o como él lo quiera hacer, pues los remueva. Y que hagan lo mismo, ¿se quieren apuntar ustedes para algún otro cargo? Pues renuncien ya. Se tienen que ir. Pues mi querido Luis, hemos llegado al... Yo me quedaría con eso, la corcholatiza, tiene, tiene Adán Augusto López como, como este, como caballo negro, Monreal, pues ahí va a estar, junto con Adán Augusto, el tiro real es entre dos, y una cosa muy divertida, ¿qué hace Jacob Polevsky ahí? No, pues, es la damnificada del sexenio. ¿Qué hace Jacob Polevsky ahí? Esa amiga de Marcelo, ¿acaso? ¿Querrá dividir ella en votación? La encuesta, la encuesta es muy clara, dijeron somos seis, ¿no? Sí. ¿Y por qué, por qué seríamos más? No, si ya, pero vamos a ver ahí qué pasa en las, en los recursos que presenten entre el tribunal, esa es otra bronca, ¿no? No, a ver, el acuerdo es, el acuerdo es seis, y ese es, hasta donde yo entiendo, es inatacable, porque es un acuerdo de las partes. Ya quedamos, somos seis. Oye, pero yo quiero participar, no, Manu, pues a su encuesta, porque esa encuesta son seis. Sí, así es. Luis, pues, no puedo obligar, se nos fue ya, no es vinculante, no es vinculante, se nos fue ya el tiempo, pero quiero agradecerte mucho tu participación en los temas de la semana. Luis Carriles, el director de La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. Ten un excelente fin de semana. Divierto que, muchas gracias.